¡Hola chicos! Estamos por completar nuestras actividades, pongamos manos a la obra y comencemos. Nuestra última manualidad de la semana es esta, es una casita, porque como vimos en nuestra historia de hoy, hay que mantenernos firmes en el Señor. Para empezar, necesitamos dos rebanadas de pan blanco, una rebanada de jamón, una rebanada de queso amarillo, un poco de lechuga y mayonesa. Vamos a comenzar colocando nuestra rebanada de pan en el centro y vamos a colocar un poco de mayonesa. Después vamos a colocar encima nuestra rebanada de jamón y con el queso amarillo haremos tres rectángulos que simularán la puerta y las ventanas. Para simular el techo, ocuparemos nuestra otra rebanada de pan y cortaremos diagonalmente para que nos quede un triángulo. Y para decorar al último, pondremos nuestra lechuga simulando el pasto. Así es como ha terminado nuestra manualidad de hoy y recordamos el versículo que es Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Segunda de Timoteo 3.14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!